Y sí, después de días y días esperando esta novela, salió el tan esperado y famoso fallo. Que creo que la verdad nunca esperé tanto algo en mi vida. Más con un Taze Sport desde la una diciéndome, en minutos sale el fallo, en minutos sale el fallo. Y vos culiao, boludo, el fallo salió cuatro horas después, ¿qué minuto me hablás? En fin, el Tribunal de Disciplina tomó la decisión que se juegue el partido y dale una multa a River de 400 mil dólares, que son como 16 millones de pesos argentinos. Y el estadio cerrado, dos partidos a partir de 2019. ¿Qué te pareció esto a vos? ¿Te pareció mucho? ¿Te pareció poco? ¿Te pareció injusto? ¿Te pareció justo? Igual, creo que lo más polémico de esto, además, bueno, de los que no les gustó la decisión, fue el tema que se va a jugar en el Bernabéu. Sí, en España, en la cancha del Real Madrid, prefieren hacer la final de la Copa Libertadores de América en Europa. Porque, claro, es más seguro, ¿no? Lo más loco es de que esto ya te venía diciendo todo el mundo desde ayer, pero tuvimos que esperar 24 horas para que la Conmebol nos avise y nos confirme que era la posta. La noticia que va a dar la vuelta al mundo, el River Boca de la polémica, se podría disfrutar finalmente en España, en el estadio Santiago Bernabéu. La posta desde ayer ya decía en qué hotel se hospedaban y dónde entrenaban, o sea, ¿quién filtra la información? Pero bueno, si te perdiste esta serie, acá te resumo todo lo que pasaron desde el sábado, donde empezó este fallo, hasta hoy. Empezó hace 5 días. Sí, 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 5 días se demoraron en dar su decisión. Empezó el sábado 24 con la agresión de los hinchas, si se puede ponerle ese nombre, de River al Bondi de Boca, a más de 700 metros de la cancha. Y no, no estamos para decidir si estaba todo arreglado, si la emboscada esa era armada o qué. Pero sí podemos afirmar que el ministro de Seguridad asumió la culpa del operativo y fue despedido. O renunció, qué sé yo. Aún así, la justicia soltó a los pocos detenidos que había por ese atentado sin necesidad de los jugadores de Boca y por el caos que hubo en Núñez. El partido no se jugó, aunque la Comebol a toda costa quería hacerlo. Vaya a saber si por plata, si por publicidades o qué. Y se determinó por los presidentes de River, Boca y la Comebol a través de un pacto de caballeros que se jugaría al día siguiente porque había jugadores de Boca que no estaban en condiciones. Compromiso que asumimos los presidentes con la Comebol es de jugar mañana a 17 horas acá en este estadio. Pero cuando parecía que todo se iba a dar para la gran final, Boca presentó más de 15 fojas en contra de River para que le den los puntos y por ende la Copa Libertadores. La intención de Boca ahora es que el Tribunal de Disciplina lea el expediente que Boca presentó que son de unas 15 fojas y que nos dé una respuesta formal. Cosa que no gustó nada a Donofrio, presidente de River, tratando de traidor a Angelisi, presidente de Boca. Y ante tanto quilombo, la Comebol decidió armar una reunión en Paraguay para intentar solucionar las cosas. Y a esta, Boca llevó más pruebas para buscar ser campeón de la Copa. Bajó más de 40 hojas con 20 horas de video, acusándolos por el ataque que sufrieron y todo el descontrol ocasionado por hinchas afuera de la cancha. Además de la reventa de entradas y mencionando cosas como el doping de Martínez Cuarta y Mayada o la sanción a Gallardo por meterse en los vestuarios sin autorización. Cuestión que la Comebol tomó la decisión de jugarlo sí o sí el 8 o 9 de diciembre, con lugar a confirmar. Si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9 y se va a jugar fuera del territorio argentino. Pero eso sí, lejos de la Argentina no preparada. Aún así faltaba la decisión del tribunal y que dé ese famoso fallo que determine si se jugaba o no para comenzar a organizar esta nueva final. A todo esto también se empezó a vender el humo del lugar donde se jugaría. Empezando por la humilde Paraguay, siguiendo por Colombia, Estados Unidos y sonando fuertemente Qatar. Sobre todo por la cantidad de dólares que se decía que podía ganar River, Boca y la Comebol. Pasando por todas estas sedes, fue elegida Madrid, como anticiparon todos ayer. Apareció Donofrio con una picante conferencia de prensa contra la decisión de Angelisi de no jugar, presentar más pruebas y querer apelar al Taz. Dejá de presentar carillas, vení a jugar, juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra. Pero después de su enojo, mientras seguíamos esperando a la Comebol, tocó su tristeza con la eliminación de River por penales de Copa Argentina, quedándose sin la chance de jugar la final y de clasificar a la Libertadores 2019, en caso de perder esta posible final contra Boca. Y cuando parecía que ya estaba el fallo listo, este jueves por la mañana, apareció un Angelisi convenciendo a los jugadores a jugar la final de la Libertadores, en caso de que el fallo los haga jugar, dejando atrás su postura de no querer presentarse. Nosotros no aceptamos en el día de la fecha jugar ningún partido, hasta que el tribunal se expida. Y desde ahí esperando hasta que por fin salió el tan esperado fallo. Un fallo que creo que a muy poca gente le gustó, ni a Boca ni a River a nadie. Pero bueno, es lo que hay y tenemos super final el 9 de diciembre en el Bernabéu. A mí no me parece, pero bueno, prefería jugarlo, no sé, en Colombia. Y a vos, ¿qué te pareció todo este bardo, todo este quilombo que pasó en estos días? Decímelo acá en la caja de comentarios. Mi nombre es Joaco y bueno, ahora sí a descansar de tanto quilombo. Y esta semana que la tuvimos a full. Así que bueno, no te olvides de darme tu opinión y obviamente, si tenés algo que me faltó decir, también decímelo acá en la caja de comentarios. Mi nombre es Joaco, no te olvides de suscribirte. Y gracias por el apoyo que me hicieron todos estos días en este modo periodista. Sin más decir, ese fue el video de hoy. Nosotros lo estamos viendo. Hasta el próximo video. Nos vemos y al final, ahora sí. Nos vemos y al final, chau.